Vamos pues el masajista de señora Como todo en la vida me ha salido al revés Quise caer la papa esta febengina Por eso me metí a combatir el estrés Se masajista de un club femenino Pa' cada señora el masaje que hay dios Tienen cada culpa que postual en la prisa Se vive muy bien saben que conmigo no hay tos Llegan mis estes y se van y se risa Si ustedes comen y bonita Su pozo no la mecha y no la papaya Pa' que la conmigo y destruya Y no regreso de ver a venir allá Si ustedes lindas y es guapo Su pozo no batera ni pilla ni cancha Si ustedes ven y se ven y se ven y se ven y se ven No se resistan y se haga la malla No se manda a ver adentro en la ducha No pongo pencha ni bucha ni nalla Cuanto menos si es bonita Cuanto más si esta muchacha Pa' cada señora el masaje que hay dios Tienen cada culpa que postual en la prisa Se llaman y saben que conmigo no hay tos Llegan mis estes y se van y se risa Si ustedes ven y bonita Su pozo no la mecha y no la papaya Pa' que la conmigo y destruya Y le regreso de ver a venir allá Si ustedes lindas y es guapo Su pozo no batera ni pilla ni cancha Niven y experience agresxxla No se resistan y se haga la malla No se manda a ver adentro en la ducha No pongo pencha ni bucha ni nalla Cuanto menos si es bonita Cuanto más y esa muchacha Si usted es joven y bonito Se puso no la mecha y no la va a panchar Y la regreso de veras bien allá Si usted es linda y es guapo Se puso no batera, ni picha, ni cancha No se resista ni se haga la malla No se da buena adentrada y ya No puso pencha, ni bucha, ni naja Cuánto menos si es bonita Cuánto más si está muchacha No se da buena adentrada, ni se da buena adentrada Gracias.